Fíjate, cuenta la gente del pueblo allá por San Blanco que este señor no le debía su riqueza a que fuera una persona muy laboradora No, tampoco porque fuera muy trabajador No, tampoco porque hubiera herado de su abuelita que fue No, en cambio, lo que la gente del pueblo allá por San Blanco decía Es que este, este tildo de este personal tenía un familiar ¿Ustedes saben lo que es un familiar? ¿Sí? ¿Qué es un familiar? ¿Qué es tu hermano? ¿Qué es tu tío? ¿Qué es tu novia? ¿Qué es tu novia? ¿Qué es tu familiar? No, 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 no es tu tío ni te van a comer ni nadie Cuéntame, lo que te puedo desarrollar, cuéntame, es que este familiar era un pequeño animalito, este no es de allá, si, cuéntame, que este pequeño, sabe como era un familiar, quiere saber como era, cuéntame, que eran como unos cuyos, ¿saben que son los cuyos? No, no conmigo, 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 si, cuéntame, que existían de color amarillo y de color blanco, Cuéntame, que los amarillos, daban monedas de, 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 de qué, de oro, si, si, de oro, daban monedas de oro, y los blancos, los blancos, daban monedas de, de, de qué, de qué, de apesos, nuevecientas, si, y no daban de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino montones, y montones de monedas, Cuéntame, cuéntame, que este pequeño familiar, solamente lo podía ver, tomando sangre, nadie más, solo él, cuéntame, que este pequeño animalito, lo habían guardado en una pequeña caja, Sí, 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 una caja, afuera, de los rayos de la luz del sol, donde no le pegara luz alguna, donde no tuvieran contacto con el brillo de nada, Porque si le pegaba la luz a este pequeño animalito, ¡pum!, desaparecía, así, nada, por eso es que don Manzano, siempre lo tenía, muy bien guardado, Ya vaya y guarda el otro, el viejo presumido, guarda el vientre, ahora te lo veo, sí, sí, es marido, intrigante, por eso que tengo un marido, en mi tierna infancia como de un hombre, bueno, no lo voy a estar, Subtítame, fui a buscar a mi abuelita, para preguntarte por qué se creía con ese pequeño familia, ahorita vengo, voy porque abuelita, abuelita,CD, abuelita, abuelita, jajajaja verspiná.. ¡Oye abuelita! ¿Quién quiere el corazón? ¡Oye abuelita! ¿Quién quiere el corazón? ¡Oye abuelita! ¿Quién quiere el corazón? ¡Oye abuelita! ¡No te no ves tanto abuelito! ¡Se te va a dar cuenta! ¡Oye abuelita! ¿Quién quiere? Y yo quisiera saber ahorita ¿Cómo es que estos familiares hacen ricas a las personas? ¡Ahhh! ¡Es que ponen! ¿Ponen? ¡Ponen! ¡Como las galinas! ¡No! ¡Eso es tonto! ¡Ponen! ¡Ponen! ¡Dinero! ¡Sentados! ¡Ooooh! 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 ¡Hola abuelita! ¿Quién quiere el corazón? ¡Anda para acá abuelita! ¡Hola abuelita! ¡Me quiere el corazón! ¡Hola abuelita! ¡Me quiere el corazón! ¡Ya te dije que se te va a robar el corazón! Yo quisiera abuelita aunque sea tener un pequeño familiar de color blanco ¡Ooooh! ¿Qué dije? Que quiero una... ¡No seas tonto muchacho! Esas cosas son del diablo ¿Qué? ¿Qué? ¡Del diablo! ¿Del diablo? ¿De dónde? ¡Del diablo! ¡Del diablo! ¡Claro! ¡¿Dónde está Danielle! ¡Dónde está Danielle! ¡Nosh Да! Bueno, la señora que está dormida y en medio, compiérsela por favor. Bueno, espero que ya se leímos. Tiempo de esfuerzo, tiempo de esfuerzo. Viajé a un lugar llamado Sayuna, si no, no es verdad. Bueno, si ya no hay una persona, luego lo llevo a mi casa, no te preocupes. Pues sí, allá por Sayuna, cuando yo estaba más o menos, pues un poco más tranquilo, de este tamaño, como se miren las personas, así, 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 ¿alguien sabe? Así, bueno, más o menos así, por aquí. Pues sí, mira que Sayuna, allá, ese bonito paréntesis cultural, sí, hermoso. Cuéntame, ¿qué es el lugar? Existía una enorme casona, muy fea, terriblemente abandonada, puesto que las personas que habían vivido por ahí, decían, ¡qué espontaba! Yo me hice. Pues sí, cuéntame, que ya nadie se atrevía a vivir en aquella, terrorífica mansión. Nadie en todo el pueblo podía vivir ahí, ni de agráfico. Ustedes, ¿ustedes saben que se atrevía? No, si la viera, le daría mucha miedo. Todos en el pueblo, a excepción de una sola persona, un humilde, un pobre y humilde zapatero redentoso, el cual no tenía ni un solo soldado, se quedó sin dinero, sin trabajo, sin comida, se estaba muriendo de hambre, el pobre diablo, y para arrematar, estaba casado. Cuéntame, que al no tener lugar donde muriera, aquel sabatero redentoso, que en este caso parece parachero, aquel sabatero redentoso, fue a subir a cielo en aquella terrorífica mansión. La gente del pueblo, decía, que aquel hombre, el sabatero, era un hombre muy valiente, que no le tenía a nada, ni a nadie, ni siquiera al diablo. Ni siquiera al diablo. Cuéntame, por el pueblo, que aquel hombre, estaba más loco que una gana, y que saldría, más muerto que vivo, como todas las personas que habían pasado por aquella casa, a los siete días. Así fue, el sabatero y su esposo, fueron a habitar en aquella lúgubre mansión. ¿Qué es lo que pasa en aquella ciudad? Pues, toda la gente del pueblo, pensaba que esa persona, esa lleva más muerto que vivo, pero fue a ser la certeza del pueblo, de todo el pueblo, en aquel lugar, al observar, a nuestro sabatero redentoso, todo el día, todos los días, clavando en su tirapié. ¿Sí saben cuál es el tirapié? La pata. ¿Dónde pegan? Luego la llevan a la sabatería. ¿Sí? Ahí lo veían, todos los días, todo el día, clavando en el enorme saco de aquella tierra olímpica, cuando vio. La gente, lo veía, curioso, en el tablero. Y le preguntaba, ¿Qué pasa? iments adentandos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Gracias. ¡Dale!